3 y 20 de la tarde Silvio hay una noticia de último minuto el ministro de justicia acaba de renunciar salvador heresi dice así via tweet a pesar de que audio difundido no contiene ninguna connotación de ilegalidad o falta contra la moral y la ética en aras de facilitar que el señor presidente de la república pueda continuar con la reforma planteada he presentado mi renuncia irrevocable al ministerio de justicia mis deseos de éxito a martín vizcarra así están las noticias a esta hora bien entonces ahora hay que regresar al congreso sobre esto pero sobre todo para saber si la mayoría fujimorista piensa respaldar lo que esta comisión de expertos planteará en poco tiempo y que necesita la aprobación del congreso pero antes veamos el informe de mayra calderón estuvo con los miembros de la corte superior de justicia de lima quienes también tienen que decir sobre las lacras en la justicia 11 y 40 de la mañana y los jueces de la corte superior de justicia de lima se van a pronunciar sobre los escandalosos audios que alcanzan a varios magistrados de la corte superior del callao corte suprema y además del consejo nacional de la magistratura ingresamos entonces a la sede judicial ubicada entre nicolás de fiérola y la avenida bancal los duros acontecimientos que de los que hemos tenido conocimiento durante esta semana en el país y en especial acontecimientos vinculados al sistema de justicia compartimos no es cierto la indignación ciudadana por todos estos hechos que están ocurriendo el presidente de la corte superior de lima sólo compartió su indignación habló de aplicar medidas urgentes para reestructurar el poder judicial y el consejo nacional de la magistratura pero no habló sobre sus propuestas y soluciones al problema de corrupción los actos de corrupción que hoy lamentamos sin embargo tienen que ser combatidos y tienen que ser sancionados duramente en su momento pedimos por eso como corte de lima exigimos a quienes tienen las competencias para trabajar estos temas que asuman la tarea con la rapidez y la prontitud que el ordenamiento jurídico les provee el día de ayer también en la sala plena la corte de lima ya conformó una comisión de trabajo que va a proponer medidas concretas incluso en este escenario de urgencia que la república reclama para que el sistema de justicia pueda mejorar de manera objetiva sobre la comisión que el ejecutivo preside integrada por un grupo de notables según dice repitió lo mismo esas conductas tienen que ser procesadas sancionadas en su momento y ahí nosotros como corte exigiremos y estaremos atentos a que eso se produzca bienvenida a las ideas aportes de experiencia de este equipo de profesionales que va a aportar al servicio a la mejora del servicio de justicia ante tremenda crisis el presidente de la corte superior de justicia tampoco exigió las sanciones para los malos jueces y magistrados el presidente del poder judicial ha indicado y está puesto en un comunicado que emitieron ellos ha indicado que esta comisión de la corte suprema además comprende a los presidentes a los presidentes de toda la república corte superior de toda la república y a través de ellos se ha incorporado a las salas plenas de tal manera entonces en los próximos días el poder judicial puede entregar de manera institucional los aportes correspondientes tan débil ha sido la reacción cuando le consultamos sobre los miembros cuestionados en la comisión designada por martín vizcarra para cambiarle el roso al poder judicial así nos respondió dado que uno de ellos es hugo silvina y ha sido acusado de ser amigo de admiro montesinos entonces qué garantías se tiene de que esta comisión va a obrar en el cambio estructural del poder judicial y de todas las instituciones mire si no voy a hacer juicio de valor respecto a cada uno de ellos lo único que puedo decir es el ejecutivo ha decidido considerarlos en su comisión de trabajo las razones tendrán lo que interesa es para el poder judicial y para la ciudadanía que el aporte que ellos puedan proponer sirva de manera específica y concreta para que el trabajo de la justicia mejore en el país gracias 2 y 35 de la tarde y terminó la conferencia sabemos que dentro de unos minutos la ocma dará un comunicado sobre futuras sanciones mayra calderón primer plano silvio pero todavía empezado más temprano el presidente martín vizcarra es el que públicamente le dice esto al ministro de justicia eres y por la salud de la reforma del sistema de justicia he solicitado al ministro eres y su renuncia al cargo los momentos que vive el perú requieren de acciones firmes que te parece bien muy bien entonces que venga don dante para irnos al congreso ya no